Hola amigos, en esta ocasión vamos a hablar de un nuevo integrante de la familia Crack Audio de la serie KEW, se trata de un subwoofer de 6.5 pulgadas de acuerdo a sus especificaciones, este pequeño subwoofer, maneja una potencia de 90W RMS 180W máximos, es la serie que se hizo muy famosa por el grosor de la suspensión, en este caso permite un XMAX de 7 milímetros aquí en la parte posterior se alcanza a ver un orificio para la ventilación de la bobina que en este caso la bobina es de 1.5 pulgadas algo que los usuarios de esta línea de subwoofer de la marca Crack Audio desearían es que las terminales de conexión fueran tipo PUSH, es lo único en lo que es débil esta línea de subwoofer de la marca Crack Audio las conexiones porque de ahí en fuera se desempeñan súper bien quienes los han usado están muy satisfechos con el desempeño de esta línea de subwoofer ahora tenemos el modelo de 6.5 pulgadas, ya hay de 8, aquí también está el de 10 pulgadas hay de 12 y de 15 pulgadas son diferentes modelos de la misma serie para poder cubrir las necesidades de los diferentes usuarios de equipos de Car Audio recuerden amigos, es de doble bobina de 4 ohms su potencia máxima es de 180 watts RMS de 90 watts la sensibilidad es de 86 decibeles yo creo que un par de estos subwoofers los puede alimentar sin problema cualquier amplificador ya sea de 4, 2 o un clase D sería mucha potencia pero uno pequeño sin problema puede alimentar un par de estos subwoofers también hay instaladores que optan por instalar este tipo de subwoofers pequeños en la parte central de los tableros de los vehículos para tener presencia del bajo enfrente también hay quienes los instalan en las tapas de las puertas como si fueran medios para tener mayor presencia de bajos o sin problema se pueden instalar en una caja acústica ya sea sellada o ventilada que ocupe la parte de atrás de los asientos o en los costados de la cajuela para que no roben mucho espacio en la caja también vas a encontrar la póliza de garantía y el manual de usuario con sus parámetros para que puedas calcular la caja acústica adecuada como ya les comentamos esta serie de subwoofers KEW de Crack Audio tiene modelos ahora desde 6.5 pulgadas 8, 10, 12 y 15 pulgadas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!